20, 30 dólares en su momento. ¿Nuevo? Sí, nuevo, sí. ¿20 o 30 dólares? Sí. ¿Y ahorita cuánto lo estás dando? Creo que en 30 pesos. Como el Cajuelazo, el Tendedero Móvil Sur y otros nombres, son conocidos estos puntos de venta en la comunidad hermosillense, durante los fines de semana, donde por menos de 50 pesos se puede comprar artículos de vestir, calzado y hasta juguetes. Empezó porque, pues, una forma de ayudarnos. Yo, al principio, el Cajuelazo inició como una venta entre vecinos, algo que, pues, de fácil acceso para todo, o sea, fácil de vender y, pues, sí, fácil de comprar, ¿no? Para que, pues, mover un poquito ahorita que está todo muy escaso, muy difícil. Empezó en Parque Central, Fuente de Piedra para allá, pero el primer Cajuelazo, sí, fue en el Soriana Progreso. Fue en agosto, el primero de agosto empezamos. A través de redes sociales, los administradores lanzan convocatorias para instalarse en un lugar amplio de la ciudad para la venta de artículos de segunda mano, en buenas condiciones. Sí, por eso decimos que segundas oportunidades a la ropa, porque a tu ex, no. Viene cada quien a vender sus pertenencias, todo tiene que ser de 50 a menos. Y, pues, más que nada, yo creo que es para mover la economía, ¿no? Para que todo esté a la mano de todos. Es ropa que no se le está dando uso, entonces a lo mejor hay alguien que sí lo va a usar y, pues, mejor a que esté guardado ahí. Bien, la verdad, ha tenido buena respuesta. La verdad que sí está, sí le recomiendo a la gente venir desde cosas nuevas, de segunda, pero de cosas en buen estado. Y, pues, qué padre que se atreva, la verdad, a venir a vender lo que ya a lo mejor no podemos darle más uso, pero está en buenas condiciones. El estacionamiento del Estadio Héctor Espino, así como otros puntos espaciosos en la ciudad, se han convertido en un lugar de concentración, donde decenas de personas que limpiaron su clóset sacan lo que no necesitan y lo ponen a la venta. Ah, pues yo creo que los gastamos como unos 300, yo creo, ¿verdad? Pero llevamos muchas cositas. Y así ya no vamos a gastar tanto, los niños se van a divertir y todo el mundo a gusto. A ver, se va a alivianar la gente que los vendió y todo. Es una excelente opción, ¿eh? Para la gente que tiene su ropa, pues, viejita, pero buena todavía, que pueda venir a que le den 10, 20 pesos por ella, muy bueno. Es una excelente opción, ¿eh? Gracias.